mhm yyyy supuestamente vale supuestamente estamos en directo Willy en breve me lo confirma y muchas gracias a todos los que estais por aqui porque de verdad que es el segundo dia practicamente consecutivo que hacemos directito y el primero superamos los 100.000 me gusta veremos si hoy vamos por el mismo camino Willy que tal se ve pues muy bien me ha salido justamente aqui en notificaciones asi que tiene que ir todo correctamente perfecto perfecto por cierto voy a bajar esto un poquito a ver si me deja ahi perfecto clic derecho y lo voy a mover a la derecha se supone que hoy y confirmame si es cierto ya por fin se escucha todo perfectamente por los dos altavoces y demas no Willy si deberia de escucharse a ver que lo escucho un momento ahora espera vale si me estoy calladito para que lo escuches tranquilamente bueno chicos de momento estamos haciendo pequeñas pruebas si se escucha perfecto perfecto asi que dicho esto vamos a comenzar la partida he activado el tema de los donativos al lado derecho en cualquier momento cuando enviais un mensaje o lo que sea imagino que sale en la parte de abajo de izquierda un jaleo tremendo pero ya esta todo configurado y esperemos que se vea tambien perfectamente sin ningun problema Willy le he dado a listo y vamos para alla no que auguras en el dia de hoy victorias no victorias victoria auguro victoria auguro victoria de hecho comentar que en el anterior video que hicimos en directo una partida super top donde nos cargamos a 7 jugadores en plan espectacular y hoy posiblemente mira estoy motivado y vayamos por el mismo camino fijate lo que te digo sabes la primera no porque la primera es siempre un poco para calibrar sabes que a lo mejor tambien la ganamos pero yo creo que va a ser la segunda claro si seguramente tambien la ganamos entonces por aqui voy a echar un vistazo mientras tanto a ver que todo funcione perfectamente pero creo que es asi y estoy leyendo aqui los comentarios ostras somos ya en un momento 18.000 personas 9.000 me gusta aqui hay algo que falla pero bueno en breve dejara de fallar verdad chicos vale asi que compartimos video en twitter y perfecto pues venga estoy listo estoy preparado creo que el audio tambien de de los disparos se escucha equilibrado con nuestras voces no willy deberia si si yo les he escuchado donde si iba bien lo unico que los disparos no lo he probado a escuchar vale perfecto y se supone tambien que estará fluido y no habrá cortes mientras estoy jugando estais viéndolo tambien a 60 fps pero y bueno comenzamos creo yo cayendo en milta va a ser esto eh me huele humilta para probar los audio ya sabes sabes no queremos una victoria tan sencilla de momento vale asi vamos vamos a ir calibrando un poquito vale en cuanto a lo que viene siendo la fluidez de la del streaming va bien no willy si va todo perfecto lo estoy viendo bien osea que lo tengo aqui abierto al lado osea que va abierto bueno ahi tenemos iván perez ha donado 10 dolares muchísimas gracias y saltamos en 3 2 1 ya ahi lo llevas pues hemos saltado preparado para la victoria no preparadisimo ademas habereis visto bob esponja cada vez que hay un donativo sale bob esponja ahi miguel jara un saludo a miguel jara 20 dolares saludame a mi y a mi amigo daniel a daniel pues un saludo a ti daniel eh miguel perdona y a tu amigo daniel vale nos vamos directamente vale a hangar willy eh hangar vale ok un saludo tambien a trotuman 2005 ars si vale cuidado creo que son 20 dolares argentinos no se no se leer mientras juego macho vale y seguimos cayendo uy como muere el bob esponja ahi vale despacito despacito oh de hecho voy a ir un poquito a la lado del hangar me cago en todo deja de donar agustina muchas gracias hermosa al final pillamos vale por estar leyendo la otra pantalla perfecto creo que han caído al menos dos equipos willy yo no he visto caer a nadie eh tengo una mp ya vale eso si pues yo tengo una escopeta perfecto josuel salvador mil gracias tambien tenemos mirilla de punto vale abrimos puerta despejado y seguimos vale lo unico que me gusta no he visto a nadie por aqui eh eh yo si willy vale tengo una m4 vale cargamos arma si hay algun tipo de fallo se si flores otro saludito desde cordoba argentina te queremos te quiero bueno me quiere ella te queremos imagino pues ya he añadido yo a sus amigos vale vamos por aqui me meto en tu casa willy has ido ya al hangar directo no? he ido al hangar no habia nada y aqui pues se vino el piso de abajo y tampoco habia nada la verdad vale por aqui mira mas munición de escopeta y arriba menos no hay nada tampoco ok vamos a intentar ir juntos de acuerdo la unión hace la fuerza vale donde quieres que vayamos a por esta gente eh primero iria por estas casas sabes hasta que los encontremos justo de frente y es posible que al fondo de milta vale eh aqui hay un car lo quieres? pues venga vale lo voy a coger vale un saludito tambien a brank like 4k vale cuidadito ahi estamos por ese lado willy vale en principio no veo a nadie vale te sigo por aqui con cuidadito pues si lo llevas a ver dime tiene que haber gente por aqui eso esta abierto lo ves? sabia yo que habían caido mas vale por aqui tienen que estar cerca eh cuidado no sabemos si estan yendo por aqui o se ha metido en la cafeteria vale jona ok bueno cuando terminemos la partidia voy saliendo la casa en la que hemos estado antes la ves? les has visto entrar en esa enfrente? no con un aca eh morira con un aca esta en el segundo piso eh le escucho cerra la puerta lol me esta esperando ahi eh? en el segundo piso yo esperaria que hubiese su compañero vale cuidadito pero quédate dentro porque si no nos va a saltar eh? si 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 por eso vale si dentro willy y su compañero en unos segundos eh? estamos fuera del punto vale si bastante ademas cuidadito cuidadito un momento tu? si ahora no ahora no esta tumbado esta tumbado en el suelo que quieres hacer? a ver tengo una granada se la puedo intentar meter vale vale salgo fuera a ver ten cuidado eh? ostras ostras el compañero vale cuidado ha saltado ha saltado ha saltado los dos willy madre mia chaval vale y tu estas ahora en el segundo piso me cago en subir ahora porque justo estaba disparándote el me cago en vale estaba el compañero abajo willy vale mientras tanto voy a aprovechar para ver como se ve el directo al principio ya sabes como va buenisimo willy ya esta ya nos podemos ir no 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 te los ha cargado dos no 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 que me queda uno nada matalo matalo el otro si si el otro esta muy tocado esta por la parte de ahi al fondo por ahi por ahi por ahi detras de este muro echa un vistazo vale se habra movido se esta peleando con otros tambien eh cuidado vale mientras tu sigue willy porque voy a comprobar mientras tanto tambien aprovecho para ver tu pantalla para saber como se esta viendo el directo vale veamos en principio lo veo super fluido muy bien dice la gente perfecto 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 muchisimas gracias de verdad que ya sabeis que las primeras partidas pues son 300.000 pruebas ostras willy te has pillado pero bien lo has matado no lo he visto pero lo has matado no? si si es un muchazo que vamos se ha quedado aqui mira vale perfecto vale pues en principio funciona muy pero que muy bien el directo eh lo que si quiero echar va a ser un vistazo abrir ventana nueva para toda la gente que dona poder irse a dudando tranquilamente cuando se acaba bueno no puedo ir a tanto uu chaval es que no no di abasto vale bueno en fin eh da igual sesenta y... bueno si que le eche se puede ver aqui tecnicamente a michel corset aramis pg space 16 8 y 8 case fernando quintana chun no parar macho bueno willy ha salido? si he salido ya ah vale veo tu jugador aqui pillado vale salimos al vestibulo ok pues todo funciona como deberia de verdad que estoy muy contento porque poquitas veces pasa esto en un directo que todo vaya genial asi que estamos listos estamos preparados y ahora si que si willy se viene la partida seria eh hombre yo te digo que la segunda era la buena si exacto la primera un poquito sabes por echarle un vistacillo oh por cierto te voy a hacer un pelín mas grande esto para que se vean todos los nombres y ahora click derecho y lo muevo hacia la derecha me echo un profesional de esto eh willy ha visto los corazoncitos que he puesto y todo ahi a la derecha eh como debe ser es que me puede estar pim pam pim pam muchas gracias a lexoshy lexoshy llámalo como quieras pero de verdad que muy amable por ayudarme eh a configurarlo todo que hemos estado dos horas y pico macho para configurar todo esto eh ay señor pero bueno ha quedado genial el boberto lluvia vegeta la lluvia augura cosas buenas vale un saludo también a camila bernales eh muchísimas gracias saludos vegeta suerte de la partida mil gracias venga y que no solo sea en los mensajitos estos sino también por favor id votando positivamente porque no es normal que seamos mas de treinta mil personas y veinticinco mil me gusta que hay gente que lo esta viendo de gratis y no 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 a ver que lo voy a ver de gratis hola vegeta un saludo para ti y otro para willy desde iniza mando un saludo a mi primo ruben no se que ponia tio ah no me da tiempo vale pues un saludo muy grande a tu primo vale eh a ver subo por aqui ah mira estan en que hay la parte superior se si saludo de cordava vale aqui esta trotuman actualizo vale la pagina de youtube como que va mas lento la actualizacion para el tema de los saludos que por lo que viene siendo el chat este que tengo aqui activado fernando quintana saludos vegeta y willy vale pues willy donde quieres saltar donde yo donde tu me digas dime un punto marcarlo en el mapa vale se huele que esto va a ser pochinki la gente que lo esta viendo lo esta pidiendo nos la jugamos un poquito mas pero es lo que hay willy pochinki pues no si cuando digas vale pues en breves si yo creo que en tres casa de siempre no esta talla ok bajamos venga venga deprisita yo creo que esta vez lo vamos a petar eh willy hombre yo ya te he dicho la segunda partida encima justo lluvia es que esto si 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 la primera lo tipico de que estas configurando que estas ahora se huele la acción no os preocupéis que se viene lo bueno vale despacito cayendo ahi lo llevas vale willy estoy bajando eh vale a ver cual es el plan porque esta cayendo no veo nadie caer eh nos han dejado solo para nosotros no 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 hay un tio hay un tio al menos hay un tio vale lo estas viendo ahi y tambien tenemos a otro ahi a la derecha vale son dos dos teams si si un team perdon un team si vale y esta cayendo el edificio de tres pisos seguramente eh no no dos teams dos teams willy dos teams si si he visto otro caer vale cuidadito abrimos entro en tu casa vale voy a subir al piso de arriba vale casco vale yo solo tengo pistola eh vamos juntos no yo no tengo nada aqui arriba hay un chaleco nivel 1 si lo quieres mira tengo ahora una m16 creo vale perfecto genial willy aqui arriba hay una K si la quieres si tengo la m16 no te preocupes pílala tu si quieres y seguimos pero pílala eh seguro vale aqui tengo un chalequito genial y unas cuantas vendas vamos a la casa al lado pues por mi si es donde han caido pues en la casa triple he visto a uno caer por esa zona y todos por la parte de adelante en principio que yo haya visto eh entro al piso de arriba vale cojo aqui mas munición de esta que no me sirve para nada casco llevas no? llevo un casco por uno si ves uno por dos crees sobre no 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 me lo quedare pero vale si lo veo por dos me lo llevo yo vale despejado aqui como se huele eh de verdad es que cuando se huele tanto hay que decirlo macho sabes que me pasa que me pongo super tenso en las partidas que jugamos en directo sabes porque es un jaleo tremendo por cierto no es molesto el sonido cuando donan es decir no tengo puesto el sonido porque si no seria una locura ah vale voy a la casa que tenemos detras ok porque yo creo que no le he puesto bajito para que se escuche el donativo pero que no sea exagerado vale perfecto y tengo y me van a hacer las tuyas aqui en el baño vale y aqui 120 vale llevo de las mias eh cuidado pues hay otras 90 ahi eh voy a pillarlas una mochila se que me haria falta eh la verdad si yo he cogido ahora mismo una de nivel 1 tampoco mucho mas despejado aqui y por aqui sube uy eso que es un momentito una sartencita pim pam una melilla de punto vale es la m16 pues oye lo basico willy lo tengo ahora mismo vale veo gente yendo justo enfrente vale miralo lejos al final de pochinki vale seguimos luteando no? si mira aqui tienes una mochila del segundo piso willy mochilita nivel 1 y otra mochila mas yendo pasando de la calle de donde esta sale siempre el coche al otro lado de una punta a otra vaya hacia la zona central del mapa si justo debajo de la iglesia eh has abierto las puertas de la casa que tenemos justo a nuestra derecha vale ok y estas puertas abiertas vale pues si quieres vamos por la zona de la derecha esta no lo han consulteado ah pues yo he visto la puerta abierta pensaba que estaba mira arriba si quieres espera cargador ampliado o no subimos uy chaval no 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 esperate un momento ump ahora si pues cierto cierto vale ahora si aqui empieza lo bueno de lo bueno a lo mejor de lo mejor casco nivel 2 bueno 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 como íbamos a saltar esto willy hijo mio de verdad un chaleco en el baño nivel 1 vale no ya esta tengo yo uno vale pues listo estoy eso si voy a tirar esto si puedo vale y seguimos suuu vale pues que hacemos vamos un poquito ya por la derecha y vamos viendo a ver si encontramos alguno vale si si tiene que haberlos vaya vale cuidadito vale despejado aqui cruzamos calle por aqui no se ve a nadie hay que estar atentos eh si porque ahora es posible que por esta zona nos los encontremos ademas que si se han ido del centro a las muy malas los encontraremos por la zona de la derecha seguramente mas adelante vale entramos aqui me disparan entra entra a la casa me han disparado de aqui de sw con un silenciador sw en serio si de ump o algo asi no se que ha sido vale voy a subir a la segundo piso de esta casa despejado despejado y echo un vistazo desde aqui a ver en ese w tan disparado tengo el edificio enfrente tiene mala uva que tambien no me movemos nosotros si nos ven sabes es decir vale eh la casa es una casa que tiene puerta abierta no abajo gris arriba ladrillo dos pisos mmmm no justo en w ostras vale en w si 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 la veo creo que me han disparado desde ahi porque no ha sonado nada roto vaya es decir no ha sonado nada que me habian roto una ventana o algo asi osea que tienen que estar por ahi vale que hacemos seguimos por la derecha o esperamos a que vengan de algun modo yo iría looteando vale para 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 lo veo en el edificio lo veo en el tejado en el tejado willy de arriba me ha parecido un tio en el tejado pero no vale en el tejado que tienes justo en ese w verde o marron si verde verde tejado verde se ha escondido eh vale 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 esta por aqui buena he rematado eh lo ha matado todo no dime buenas coordenadas yo no lo había distraido osea pues si tiene sentido que estuviese ahi arriba si no ha destruido ventana yo le he dado dos tiros eh solo le he dado dos estaba tocado eh porque ha caido rapido vale falta el compañero que no sabemos donde esta quieres que intentemos vale estoy viendo el cuerpo creo justo ahi enfrente en mitad de la carretera ha caido si vale intentemos lootear eh lootea si quieres te cubro te puedo cubrir ahi ahi a ver no me habian dicho que irnos a traer de señuelo la verdad ahi escucha nada malo te puede pasar soy el punterian me llamaban deja esta puerta abierta eh eh cuidado vale 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 lo veo lo veo lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo aquí vale si sale por ti le mato vaya ok esto si pero bueno willy ya sabemos donde esta no ya sabemos donde esta y como me va a cubrir cuidado que cuando estan heridos son los peores wow tengo que meter por aqui por las ventanas me han visto entrar este es el tio que tira una granada eh desde arriba creo yo vale tengo para curarte vendas si tengo estoy usando vendas pero tengo mas cosas vale cuidado pues que bien y me han disparado otra vez no ha sido bomba ha sido bomba vale el problema esta es lo siguiente me han visto hay varios teams y el tio ese no esta muerto vale cuidado como va el directo willy todo bien? bien si lo estoy viendo va bien estamos acostumbrándolo ahora y se ve fluido un poco morroso pero por el tema de la lluvia imagino vale por aqui despejado no se que hacer estamos fuera del punto ademas si estamos fuera es un poco momento de encima esto se esta cerrando yo creo que puedes intentar hacerla de coger el coche que parece que no se lo ha llevado nadie a lo mejor es que no ha aparecido nadie tu willy conoces a john wick? le conozco le conozco pues mira yo soy su primo gemelo john wick jeta me la juego si esta muerto o me la juego y queda espectacular o prefiero morir sabes? hombre es que ese es lo que llevan ostras tampoco voy a ir desencaminado para morir eh tambien te lo digo es momento de utilizar los botiquines no? si lo hemos sidentado a lo alo 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 estan campeados tio en los edificios eh con silenciadores y todo eh si esto es casa a la izquierda creo yo ahi esta en la puerta la ves? en esa puerta que esta abierta pues se esta disparado este esta el coche ese que te lo puedes llevar y ya esta vale un momentito el coche si no tengo algo no si 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 voy a subir no esta pues tienes un coche en la casa blanca o irte para abajo corriendo aqui en el tejado mucho mas tiempo no creo que sea bajamos vale en la casa blanca dicen no? al fondo si ahi suele aparecer es decir si no aparece aqui tendra que aparecer alli viene abajo a la iglesia del pochinki tiene que ir tierra justo lo que es la puerta de allá del pochinki ostras momento tenso ademas viene el azul eh? si 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 momento de tensión de la leche la azul en el culo tambien te digo que hemos matado 55 ya eh? nos hemos cargado 55 Willy tiene narices macho de verdad que mala suerte tenemos siempre con 200 mil cosas nos dejan cojo siempre vale pero nosotros somos cojonudos jeje lo somos vale cuidadito avanzamos por aqui estoy yendo mal del punto no? encima si pero yo confio en que aqui estará lo estará el coche eh? que ahi hay un coche no? porque si no si no si tienes botiquines podrás llegar pero no tengo botiquines vale no hay coche? que bien pues nada chicos otro pillamiento puedes ir leyendo los comentarios Willy porque de esta no salgo y poquito mas oye genial eh? pues si la verdad cuando se ponen las cosas de cara se ponen de cara la verdad yo no se como en mi directo siempre empezamos con varias partidas cutres de narices pero de narices ademas eh? ay señor la gente te apoya eh? en realidad dice que si que lo consigue yo creo que tambien cuantos kits tienes? cero jeje puedes intentar lootearme? estaba en mi cadáver ahi a la derecha vale si es una muy buena opcion atrás estaba en mi cadáver con dos botiquines ya muerto estoy asi que tecnicamente derecha ahora? ahi en esa esquina vale tecnicamente cual de los dos eres? izquierda este este uy me han noteado ya no? a ver aqui y tambien venga seguimos pues nada esto ha sido a ver tengo vendas pero con las vendas no llego creo no tiene pinta la verdad a ver igual por el camino no 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 ni de blas si intento ser un poco positivo pero es que yo creo que aqui no hay vuelta de hoja estoy por esa todo hacia abajo todo recto a lo mejor encuentras un vehiculo justo en lo que viene siendo aqui la salida a la derecha mira a ver si por la ventanilla si encuentras hay algo un botiquin o algo si he hecho un pequeño vistazo no vale una granada me puedo inmolar asi morimos en pochinki ay de verdad nada se lo han llevado todo a ver si me tomo una venda crees que llego es decir yo creo que no a vendas creo que no llego eh es tomarte una venda y esperar y seguir corriendo corre 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 un momento me tomo la siguiente un momento tienes que esperarte entre una y otra vale tomarte una y esperar tomarte una y esperar y lo siguiente tampoco es que mejore mucho la cosa eh el siguiente punto no vale lo has visto a la derecha no? no ni los he visto me tomo otra venda me tomo otra venda willy o no? si si otra venda justo justo en esa colinita abajo a la derecha por la carretera han seguido eh vale y si vas a la derecha a lo mejor les pillas estaran justamente en lo azul siquiera habran llegado al azul eh vale cuidado mejor te suben ahora por la colina le han cogido el coche ¿le has visto? no les escucho pero no te viene un jeep no me lo creo ahí esta el jeep que bien que bien que bien que bien además con grito incluido disculpad por los timpanos aquellos que les he dejado sin timpanos pues que lo sepan que lo disfruten oye de verdad que que mala que mala leche tiene el juego os lo digo en serio? es que me cabrea este juego niveles insospechados ¿tú has visto la mala suerte que tenemos tío? decía que me dices que te podías haber matado hace 3 horas pero no justo al borde de lo azul eh ay señor vale bueno mientras tanto lo que aquí veo son 40.000 personas 40.000 casi me gusta a ver si llegamos a... mira 50.000 me gusta escucha si hoy llegamos a 77.777 me gusta que estamos a tiempo emmm nos hacemos una partida entera a pistola vale vale asi que de momento hemos muerto atropellados hemos muerto si en fin un poquito de todo sabes uy pero justamente después de la tormenta viene el sol vale 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 uy señor bueno vamos a intentar ir leyendo un poquito aquí todo lo que pone la gente disculpad de verdad que si no es que es un jaleo es decir entre partida y partida tranquilos que habrá varias asi que no os preocupéis subimos y voy le... es que esto esta mal lo de youtube tío lo hacen super mal eh... hola guapos saludos de peru nos dice pamela densa eh... hola vegeta si queréis otro libro de huijeta si alfonso fuente vale arola12 y facun crit eh... saludame vegeta un saludito y venga seguimos seguimos echando un vistazo eh... vegeta mi nombre es estefanía saludos de peru mira me gusta mucho el nombre de estefanía ya lo sabe willy y venga estamos listos eh un co... donde quieres caer a ver rozok o colegio el colegio lo vamos a guardar para cuando lleguemos a mas me gusta porque... si la gente anda sosa mmm... sabéis vamos a ver un poquito que se cuenta la gente a ver cuanto me gusta bueno estamos ahí apurados uno dos tres a ver cambiamos al colegio no colegio ya no rozok las casas que tenemos aquí debajo de rozok vale si eh... cual de las zonas eh... las siguientes que hay justo cayendo en picado cae en picado vale cayendo en picado en el colegio cae uno, dos o tres al menos ah... dices las de aquí fuera o de dentro de... justo en la dirección rozok caes en picado a lo que llegues vale 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 estoy llegando están cayendo UOLO CHOBOL mira, mira atrás del colegio cerca del colegio lo que vamos a hacer va a ser pues ir directamente a... a equiparnos y después matamos a los que han looteado al colegio y ya está vale cuidado en... este pueblo han caído varios eh Willy otros detrás tuyo también te han caído dos otros dos teams detrás tuyo en el... en el cortijo que hay atrás vale tengo escopeta de mano vamos ahí estamos de dos cañones además bueno bueno un M4 con 120 balas bueno igual tendría que haberme ido a otra casa sabes vale por aquí despejado mira esto es para... mira le voy a poner accesorios a la escopeta fíjate lo que te digo hombre es que el obturador se nota eh por la bromas no 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 me ha tocado obturador para más balas por si acaso ya empiezan en el colegio vale en principio no sé dónde dices que han caído de cerca de mi detrás tuyo si ahí tienes como una especie de cortijo que está pues no sé 20 segundos corriendo pues ahí vale estoy... estamos un pelín distanciados el uno del otro voy a irme a esta casa no sé por qué me da que voy a morir pero bueno es que las caídas son lo peor sabes es decir casi prefiero... de hecho también tengo una cosa casi prefiero una partida donde caigas y mueras a estar dos horas cogiendo cosas y luego te mate el típico parguelilla sabes si por la espalda o algo así no sin... exacto que te pillas es prevenido o que directamente el punto no vaya contigo sabes que suele ser lo más típico es que mira siempre oye ningún directo que hemos hecho hemos caído cerca del punto sabes que el punto este estemos nosotros en el centro del punto sabes lo que te digo ya ya que siempre es hay que correr hasta no sé dónde pa efectivamente vale chalequito tengo un WMP que ya salgo eh chaleco nivel 3 eh perdón casco nivel 3 aquí Willy y hay un casco nivel 2 también pues me estoy pensando en ir eh y todo vente si quieres y pilla cositas vale esto por aquí y una escalele si ya quieres eh si me gustaría pero ya tarde es decir ahora voy para allá si eso que leches voy a ir para allá Willy esta justo en el tejado de aquí yo es que no he podido coger balas porque no tengo no tengo mochila yo tengo mochila nivel 2 en el tejado de la casa en la que estaba yo aquí atrás ven conmigo ayer vale la veo la veo la de dos pisos esta no si que son tres en verdad vale pues cuidado porque por aquí por el pueblecito este todavía tenemos agente agente no sé vocalizar adecuadamente vale eh eh ¿tú has abierto el tejado ese? no vale pues cuidado eh caray esto no me gusta un pelo pero aquí hemos visto que ha caído gente o sea que esto tampoco es ningún secreto vaya vale la escala que esta en el segundo piso arriba en el tejado vale voy para allá vale voy para allá lo que no me gusta es haber visto esa puerta de ahí abierta del otro tejado a veces se buguea y parece que es la puerta pero no le das la ventana solamente eh vale como si es una pinta de puerta vale si te anima un poco ok voy contigo eh willy vale felices los dos vamos a ir efectivamente somos team team pochinki pochincardo ah claro igual por eso no estamos ganando las partidas willy por que? para 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 he escuchado algo eres tu? si porque he llamado al directo team pochincardo y todavía pochincardo no esta con nosotros pues igual tienes que llamarle no? aquí tienes una km tengo 180 balas de este arma y casi equipada vale entonces nada ostras aquí hay una mira por cuatro cógela si quieres han tirado una granada por aquí willy si en la cocina si quieres coger la mirilla no pillala tu no puedes? si si me la quede vale veo ehhh la granada ha venido desde W no? si no lo tengo ni claro estoy mirando la atalaya que suelen asomarse ahi siempre otra vez otra eh hmm lol 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 de donde? de donde la han tirado? a ver observemos la tensión se palpa en el ambiente se palpa se palpa se palpa en serio tio? a ver han tirado dos granadas alguien a un tejado me imagino a una casa y no veo nadie abajo y se estan disparando además se estan disparando lo que estabas hablando seguimos looteando al otro lado de la carretera y ya esta? si 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 se me hace un poco extraño pero bueno vale venimos para que willy vienes? vale vale veo a dos tios justo en la colina en sur en la colina esa donde esta el bidon de agua arriba del todo? si si el lo mas alto han subido los dos que los he visto ahora mismo subiendo o bajando? no no subiendo subiendo fue un fiar por la espalda? tal vez si lol disparan desde atras donde venimos nosotros si pero no he visto los tiros eh no se de donde vienen mira estan aqui en la pared ves como se han quedado? si 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 pues calcula la trayectoria lo metemos en la casa no? si esta bien calcula la trayectoria escucha si quieres me expongo a que me disparen vale voy a hacer la del conejillo vale? vale donde estas jugando eh? si 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 tu ves por donde estan? ni idea si 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 tio que me disparen oa n al fondo dos casas atras la segunda roja del fondo de doble altura la que tu habias visto con la casa abierta he visto un tio correr hacia alli vale muy muy al fondo que tensión macho de verdad vale tenemos tambien a los de encima de la colina aunque en principio no se son si no sabemos si estos les han alertado o no no nos habrian disparado de momento no veo a nadie pfff a ver tio es decir que hacemos vamos a por ellos es que primero quiero localizarles antes de ir a saco sabes? es decir estan ahi en la casa esa que te he comentado antes ah eh puerta tu vale no yo no tu? aqui aqui suelo suelo willy venga compañero muerto esta en la casa va a subir a rematarme no me dispara de otros bueno 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 no me ha rematado eh no me ha rematado es decir no esta aqui arriba tiene que estar por aqui abajo muerto ah tio donde estan los otros macho enfrente enfrente me ha disparado justo recargando la escopeta porque no tenia yo tenia arma secundaria vale cuidado eh aprovecha looteame a mi arriba tambien y y apunta a los que estan arriba en la colina de enfrente vaya perdon en la casa de arriba donde estan disparandose vale vamos a ir por partes es tu momento eh ya solo quedan 55 ay señor que mala suerte macho siempre que mala suerte tenemos tio me ha rematado eh le han ido las bolas a través de la de la valla una por cuatro vale granadas esta bien equipado eh willy si va bastante bueno me faltaban todas las empuñaduras y voy a llevar tus guantes voy a llevar tus guantes willy vale y mis zapatos cogelos tambien no no me dan toda la lastima vale escucha los tios estos que me han disparado enfrente saben donde estan no lo saben ni idea enfrente direccion norte estoy por irme a ver que direccion puedo tomar a ver estoy dentro del punto no apunta tienes la mira por cuatro si pero pero me da cosa porque no se apunta vale puede ser que sea de ahi fíjate no no ha sido mucho mas cerca ya mas cerca en el muro en la carretera una zona de ahi tienen que haberse movido si no eso están ya abajo tuyo si tienes arma secundaria recargalada si esta todo al maximo vale me voy a mover eh me voy de aqui y lo del piso es que estoy entre dos dos teams se han ido ya si vale a ver puede expresar este ruido por ahi fíjate lo aprovecho porque te escucho con eso te digo todo vale se han llevado el coche que bien vale mi enfrente aparece un coche tambien ahi justo donde esta yendo ahi tampoco esta vaya vaya a lo mejor subir por la colina no es la mejor idea eh para matar estos dos vale colegio despejado y los dos tíos que habran venido por aqui ya se habran ido imagino hombre hace rato si si estan en el colegio ya habran luteado en el colegio o lo que sea vale hacia pochinki y punto willy es decir si si vale estoy por irme a pochinki y ahi hacerme fuerte ahora mismo ahi es complicado eh no se donde esta me voy en cuanto encuentre un coche me lo llevo bueno pues ya hemos perdido la virginidad de la partida no? si si a mi me han reventado nada mas empezar la verdad no pero es que es mala suerte porque justo fíjate que no hemos visto a nadie y de pronto dos tíos y bueno seguro me has dicho lo de la puerta sabes he dicho ostras si he cogido un arma que he dicho voy a coger la escopeta si o si la he cogido la he cargado y se me esta cargando la he me ha matado y sabes que lo gracioso que se ha colado justo detras de mi es decir se han tenido que colar justo por mi espalda sabes porque yo estaba pegado a la puerta willy es decir no me ha matado de milagro que bien bendito sea ese milagro eh efectivamente porque estabas en el directo cuéntame como balón me gusta porque igual la gente esta decayendo y esto no puede decaer bueno va bastante bien la verdad eh cincuenta y un mil me gusta y cuarenta y un mil espectadores hemos roto la barrera del sonido fue verdad es decir es que youtube ultimamente esta fallando y si que es cierto que hay es decir es imposible que el cien por cien de la gente que lo ve e incluso mas del cien por cien de la gente que lo ve participe encima asi que eso es imposible vale cuidadito un saludito a emmanuel ahora que lo estoy madre mia si es que leo hasta los los donativos los leo mientras juego esto es otro nivel de juego eh willy arriba hay un jeep en la carretera si si es otro level eso si dos pantallas uy hay otro coche ahí enfrente justo si el jeep me gusta mas voy a echar un vistazo ya que estoy no si hombre aqui no creo yo iria mas por el monete eh en vez por el hangar porque aqui suena mucho el metal no hay nadie no sera el mejor cambio de la historia que he hecho ahi vale cuidado casco nivel 2 no me interesa vale pues por aqui no hay nadie porque si no habrian cogido esto me voy vale pero ellos tienen cuenta que van a estar en la casa alta eh porque han dejado el coche ahí al lado eh lo veo lo veo lo veo si puedes apuntar dispara dispara voy a disparar al saco tambien ruedas vaya por dios se han llevado mi coche willy hay otro coche ahí arriba eh lo veo lo veo ya esta y se ha dismutado eh nada como si nada todos los disparos al coche eso si me dan a mi dos disparos a un coche y esta ardiendo un coche a la derecha si igual no es lo mas inteligente lo que estoy haciendo ahora vale vale me da miedo que los tios del coche que he disparado se hayan parado y me esten disparando a mi si puede ser eh pero no se ve a nadie por la colina osea que a lo mejor han tirado por delante a ver tienes que ir a pochinki puedes ir a pie o en coche lo que queda lo veo lo veo el coche lo ves ahí al fondo si por eso se han parado eh se ha parado uno en marcha ademas esta pegando otro me han quitado la paja ya pobrecillo no sería serena y esa se la he quitado yo por listo has hecho bastante ruido eh si si por eso me voy hasta luego hay que empezar a lootearles también eh si quieres bajar con el coche pues abajo y sin frenos creo que es el momento Willy tu eres como mi conciencia mi mala conciencia sabes creo que ahora mismo estar bastante vencido pero si consigo matar a estos dos este tubo y otro equipa aquí ya se me ocurre aquí eh por esta derecha por esta derecha eh esta subiendo no se te escucha Willy vale ostras esta el drop ahí si 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 puede estar en misa el drop es que el drop es muerte Willy tu quieres que me maten o que no 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 evitalo 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 madre mia cuanto van a tardar los tiros voy a dejar voy a cogerlo no puedo quitarlo quito esto he dejado el franco tocho eh paso de el por por esto por esto por esto mas tiempo ahí es muerte el franco tocho paso porque se me da mal es decir un tiro mal dado fallo y encima son tiros tengo que disparar mucho que es cierto la verdad vale ok hagamos lo siguiente voy a equiparme ahora porque he cogido una mirilla por 15 esta bastante bien la mirilla por 15 eh si aunque bueno sin el francotirador Willy por favor un buen tirador un buen tirador con mirilla por 15 lo puede petar aquí? si diras he visto sitios malos vegeta y luego esta esto lo se si no es el mejor que he visto la verdad pero bueno a un tirador con mirilla por 15 efectivamente nunca le digas que no madre mia si es que lo siento y todo tambien te digo que la mirilla por 15 no me mola un pelo es que la caída de bala tiene que ser si lo bueno con el francotirador tocho no hay casi caída de bala ya ya pero tendria que quitarme la ump y una scar que es con lo que se manejarme sabes es decir no me mola no me mola vale cuidadito ahora acabo de cometer un fallo ahora si vale ya esta seguimos no no para cambiarme de ump tengo un tío ahi a la izquierda o me lo parece es un arbusto vale es un tío el tipico tío arbusto vale pochinki es justo el centro al parecer pues ahi tienes que ir tu si aunque con varios la iglesia tambien esta bien eh la iglesia tambien esta bien eh no la iglesia me gusta pero no me da confianza vamos a ver que se cuece por aqui cuanto tengo de gasolina poquita voy a echar un vistazo por si vean los tipicos sabes que estan en plan un pelin bobeando si vale despejado ok ahora mismo te teme medio pochinki eh vale 31 con vida solo si si solo quedais 30 vale cuidadito y poco a poco estoy por meterme esperate esta casa no puede estar bien eh si me gusta creo que no le haya gustado antes a otros SUU mira lo que hay aqui vale voy a dejar la municion incluso en plan de para que no sospechen sabes vale pues cierra las puertas entonces esa gasolina a lo mejor te hace falta luego eh si la voy a coger nunca se sabe en esta vida vale tiramos esto voy a tirar incluso la municion de la magnum vale y billón de gasolina te imaginas que me matan con el arma que antes he dejado yo pues bueno seria el el carman que yo creo que se han pensado que ya lo has cogido todo eh si puede ser vale cuidadito ahora voy a echar un vistazo mientras tanto a como va el directo bueno vale de momento casi 60.000 me gusta aqui se huele la victoria vale sigamos ya os digo 77.777 me gusta willy partida entera pistola eh hombre hombre vale me he mirado por 15 la había quitado pero ahora la pongo ehhh uy pues la he tirado en un momento dado la he tirado jih vale los nervios del momento si es que da igual la he mirado por 15 solo con la caída de bala no lo voy a usar bien vale estoy por ju- ooooo lo que teniamos aqui bueno bueno no? si, 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 si una bocachita tambien, venga y me gustaria mira un cargador extendido perfecto para la UMP vale perfecto y cargamos vale en principio despejado no lo habras tirado a coger el el bidon? no lo se da igual da igual si es que tampoco lo voy a usar te digo en serio es decir mmmm no me gusta nada como se apunta al no ser acostumbrado cuantas veces he cogido una mirilla por 15? yo creo que nunca uff balas por 15 la verdad es que no es que lo que pasa en este juego es que como las armas buenas y todo lo bueno como te toca tan poco pues te cuesta acostumbrarte la caída de bala de cada una exacto exacto prefiero llevar la basica que estoy acostumbrado a esto vale sigo dentro del punto fíjate Willy y... y ahora mismo yo me quedaria por pochenki no? si, si, esperate a que se cierre apunta hacia los lados por si viene alguien que seguramente sea lo que va a ocurrir y ya esta ahora mismo estas tejiendo tutela de araña mira bien todas las puertas que te has dejado por el otro lado en el piso de abajo y no vais a ser que haya botiquines o aranjes o algo asi que te puede servir luego y ya esta vale en principio si que voy bastante mal en cuanto a curacion eh bastante vale necesitaria mas botiquines y cosas asi vale por aqui espejado estoy almohirado antes si, espejadito la puertecita vale bueno pues hombre con la tonteria para estar en solitario ni tan mal abrimos puerta increible eh suerte que no haya nada de medicinas uy pero esta zona me gusta mucho eh esta habitacion fíjate tengo buenas vistas vale vamos a ir mirando un poquito el tema del streaming vale va todo bien disculpa de verdad si de vez en cuando dime willy 61.000 me gusta y la gente se ve que quiere partidita pistola mmm pues la partidita pistola se puede venir en plan espectacular eh fíjate el punto vale ya esta viniendo vale se hace el pequeño esto marca la diferencia ahora 21 con vida se hace pequeñito algo chiquitito ostras estoy dentro chaval vale de este lado no uy pero del otro tiene pinta a ver mira los almacenes un poquito mas a la izquierda la colina de la izquierda ahi mete mirilla por abajo donde dices ah willy no por la colina direccion almacenes me había aparecido ver a alguien por ahi tambien si disparo me la juego muchisimo sabes en plan si es verdad si hombre el lado opuesto al que estas ahora es decir eh se esta cerrando el circulo y tienes que venir gente seguramente por esta otra ventana y ten en cuenta que solo quedais 20 mas con vida osea que esto tiene que estar esto es todo un campo es decir aqui va a venir alguien y le vas a reventar a tiros un fuerte saludo a Alfonso desde México parece ser un saludito a México cuidado por aqui despejado que ademas decidnos que hora es ahora mismo en México porque tanto México como Argentina es por el dia no o por la tarde debe ser ahora no debe ser en Latinoamerica creo que en Latinoamerica ahora mismo es justo por la tarde vale echamos un vistazo por aqui disparos a la derecha 20 con vida se han cargado a uno nadie va a venir a mi a mi hangar es que es decir ahora mismo quedan 40 segundos hombre el siguiente punto me voy a tener que mover seguro dirección Pochinki seguramente a lo mejor se cierra para aca eso si que seria un puntazo eh que te quedases dentro si vale es decir ahora mismo tengo la partida en mi mano y si salgo el problema esta indirectamente que me puedan matar porque son team de 2 eso es alguien no si no 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 si 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 es un cuello dale me esta vacilando verdad no no parecia alguien no como le hemos puesto eh Willy es un arbol tio mira mira es justo el arbol de detras muy increible diréis escucha estaria muerto si fuese un casco eh si si desde luego y ese arbol se ha llevado uuuh ese arbol escucha ese arbol de alli que me lo cepillo eh Willy como se me ponga tonto lo mato tiempo chiquita le damos a balazos para que no lo sepa vale la colina despejada es extraño verdad que este todo tan despejado tan solitario aunque esto se va a hacer pequeño al final eh en medio de un campo creo yo uy a mi esa parte que menos me gusta la verdad eh cuando hay campos y gente por ahí con francotiradores vale atento al punto que se hace pequeño mientras tanto voy a echar un vistazo al tema de los comentarios y demás a la gente 4 y 45 nos estan diciendo por el chat al parecer vale eh podéis saludarme Vegetta un saludito a Noelia cuidado despejado vale pues nada Willy punto que se hace pequeño veremos donde tenemos que ir y ahora si se viene lo bueno eh aquí se decide la partida eh vaya pues me tengo que mover yo no se ni donde decirte que te puedas mover eh no es decir como mucho a esos arbolcillos sabes o quizás a la trinchera no de la derecha a ver estan dentro las trincheras hay una casa que esta al lado de las trincheras que esta dentro es decir que casa uff pues detras del tractor puede ser un punto esta afuera creo si es verdad vale justo hay las trincheras grandes ahí te puedes meter ah vale ya se cual es si si se cual es dice pero estan muy cerca del pueblo no? de Pochinki se ha cerrado el punto ahí voy para allá también te digo que si vas bien de medicinas te puedes esperar hasta el ultimo instante no no pero voy fatal no hay que dañar nadie por la espalda ni colindas ni nada en principio no parece no no Willy no no parece el campo si que va a ser una locura puedes ir en coche ya pues esto se hace ruido sabes ya que vas al pueblo tampoco van a localizar sabes vas a ser uno mas vale pues igual lo que hago es ir en el ultimo momento en coche si no es mala idea tampoco eh sabes es decir me la juego todo a ir en coche y listo vale pues quédate mirando sobre todo lo que tienes enfrente aqui y a la izquierda el campo de la izquierda sobre todo porque ahi va a tener que salir gente antes que tu vale esto que tienes enfrente tiene que va a salir gente vaya ok de hecho voy a cubrirme aqui que tengo cobertura vale listo ultimo momento coche y que sea lo que ellos quieran y coche hacia una casa tienes que meterte eh yo de hecho me metería en la casa que hay de tres pisos bueno no se uff hay una que esta de tres pisos justamente la ultima de Pochinki al lado de la enfrente de la iglesia enfrente de la iglesia vale se cual dices enfrente de la iglesia se empieza a cerrar eh tienes que ir a por el coche vegeta voy para allá sin coche Willy cambio de planes que? si si he visto un tio he visto un tio en uno de los balcones al fondo edificio azul se disparan ostras 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 me llaman neo me llaman neo me llaman neo ahhh me cago en todo chaval todos escondidos en los en los jardines el octavo su madre macho su madre ha sido el unico que ha salido eh el unico que ha salido todos han quedado tumbaditos macho tumbaditos todos ahhh señor el que no se la juega no gana sabe? hombre co- claro claro como decía mi abuelo hombre cobarde no conquista mujer bonita sabes? ahhh su madre vale venga Willy otra mas eh esta es la buena venga esta es la buena de momento 64.000 me gusta todavía no llega el momento de al parecer usar la partida entera pistola oye escucha octa- top 10 vale? la tercera partida ya top 10 las anteriores un poco meh sabes? y con toda la mala suerte nuestra contra eh también te lo digo hombre la verdad es que ese comienzo en el que me han reventado un escopetazo la verdad es que no ha sido el mejor vale lo que vamos a hacer es una cosa si te parece eh si alguno de los dos cae al principio lo que hacemos si te parece es eh salir vale? a no ser que sea muy obvia la partida sabes? salimos es que en realidad nunca sabes cual puedes ganar y cual no? claro fíjate en la anterior que yo cogí y al final hasta el final sabes? es decir llegue a a matarme a 7 y me quedé en los últimos puestos no pues te digo que a ver osea evidentemente es mejor y mas posibilidades hay en cuanto que somos dos pero sabes? tampoco puedes saberlo vale bueno igualmente bastante bien de momento y vamos a la siguiente partida chicos 77.777 me gusta y directamente partida entera pistola que eso puede ser muy top o puede ser una caca de mucho cuidado pero bueno nunca se sabe osea nunca lo sabremos hasta el final asi que nada willy preparado? hombre yo ahora que lo estoy viajando ya veras en esta va a ser la buena ademas estamos justo a atardecer osea este es un momento perfecto vale pues ya esta vale por cierto un saludito a jorjito ay que justo ahí de verdad es que es imposible con tantos comentarios leerlos todos vale jorjito saludo vegeta y willy de la oficina de la oficina de mexico tenemos tambien aqui armando ht un saludo vegeta de mexico son las 4 y 45 vale alfonso ya le he saludado antes a italia bello nuevo patrocinador muchísimas gracias a hola vegeta eres el mejor saludame emanuel 27 willy preparate vale estoy preparado vegeta pues mira pochinki nos esta llamando escucha ya se que faltaba la gente lo queria la gente lo tenia pochincardo saltamos en 3 2 1 ya madre mia tienen a pochincardo en alto en las de siempre ahora si se huele madre mia ya estais dando me gusta sin parar por pochincardo muchas gracias cuanto mas me gusta haya mas se le cambia la cara a pochincardo ya vereis cuando lleguemos a 100.000 me gusta si no no vereis el cambio de pochincardo vale bajamos tengo el cambio preparado willy vale y caemos directamente en las casas a ver somos los unicos no 1 2 ostras 1 2 3 y caen 2 al lado nuestro eh 4 si bueno al lado no en nuestras mismas casas de hecho no en las casas de ahí enfrente no me he quedado pillado no me lo creo willy vaya dos parguelas vale ahora si ahora si ahora si vámonos que ganes paracaidistas si 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 al unicornio y al arco iris vale estoy dentro bueno una palanca tengo una palanca dentro del piso de arriba te podría haber matado eh no 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 el casco vale pistola tengo pistola algo es algo vale pistolita eh si voy a mirar abajo un momento nada vete a la siguiente casa mientras willy termino de echar un vistazo aquí es que no había absolutamente nada macho bueno esta la mía eh un revolver tengo vale aquí había un casco por si te faltaba y esos tíos en la siguiente casa había un chaleco nivel 2 vale chaleco nivel 1 al menos oh mochila nada tío solo munición aquí hay mochilas en mi casa actual vale pero no has venido a la siguiente casa o has ido a la anterior he ido a esta no se cual es la siguiente y cual es la anterior vale una bebida energética gasolina por si acaso luego es que estos tíos no hayan venido significa que van a igual o peor os han equipado y nos estan esperando a que vayamos vale en mi casa actual casco nivel 2 willy pues ahí si que tengo que ir si me sobra de mas vale esto por aqui perfecto y necesito escopeta encontrar donde esta esta gente vale cogemos la pistola de antes la cosa se pone tensa porque no tenemos nada pero nada oye oye de verdad como estamos teniendo esta mala pata macho vale me voy justo a la casa detras de nosotros vale tengo que ver que hayan caido ellos eh no no en la detras no no si 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 hayan caido dos casco donde estaba arriba no abajo si 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 perdón en el segundo piso si vale aquí veo una ballesta si hubiese pasado la llena habría cogido la ballesta eseus seguro no seguro seguro vale aqui tengo un casco nivel 1 no te interesa pues tecnicamente mmmmmmmmmmmmm mismo no chasing nada aquí tampoco estan tío bueno tambien te digo que vamos No, no, no habremos llegado a 77.777 me gusta que igual vamos a pistola Igual, la verdad, el juego no está, no está animando el juego Vale, despejado y otra vez fuera del punto, eh, para averiguar Como de lejos Sí Vaya, vaya A ver, de peores hemos salido, la verdad, eh Mira, aquí hay un kit, por si acaso, aunque no lo necesitamos, eh, el kit No, ¿para qué? Vale, ¿quiere que vayamos para allá, Willy, a la derecha? Donde quieras, la verdad Mira, yo solo tengo pistola, hombre cobarde no conquista mujer bonita Ya verás tú Ah, suerte, eh, cuatro o cinco casas y que solamente tengamos una pistola Escucha, debemos a pochincarlo con nosotros, Willy, nada malo puede pasar Aquí hay una mochila nivel 3 ¿Lo ves? LOL Puertas abiertas en mi casa, Willy Están disparando, eh Vale Desde una casa a otra de la carretera en W Ok, esta casa de la izquierda está abierta ¿Seguimos por aquí, por el lateral o qué? Seguimos, seguimos No, está abierta, está abierta, está abierta también Aquí Bueno, 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 dale, Willy Toma Pues listo Madre mía, las lentillas Dios mío, las lentillas que se me han caído Ahora no las tengo Sí, sí, que Ay, esta lentilla de verdad, últimamente Ahí estamos, perfecto Nada, chicos, que se me han caído las lentillas Los me gusta se me han caído al suelo Dale, ya está ¿Puedes lutearle, eh? Sí, sí Espera, que viene el otro ¡Ah! Detrás, detrás Ostras, tío ¡Las lentillas! ¿Dónde las tengo? Madre mía Se me han caído debajo de la cama seguro Ay, Dios mío Estas lentillas de hoy en día Que no duran nada las lentillas, de verdad Uy, qué tal, Willy Tengo por aquí las lentillas Vale, es posible que muera Buscando las lentillas 20% me queda de vida 10% Nada, conseguiré las lentillas ahora Uh Como me suelte, muero ¡Ah! ¡Mis lentillas! Las perdí Para siempre Esto no puede O sea, tengo que ir a por ti A por él No, si, por mí ya no Y como subas al cielo Vale Madre mía, madre mía Momento de Willy Todos el mundo empollando a Wilton Vale Vale No la apoyéis demasiado No perdáis No perdéis demasiado tiempo De verdad Oye Estas lentillas de verdad, eh ¿Cómo se caen? Una bendita pistola tenía Ni un Nada más Una pistola Oye, esto es que se cae El otro con la Con su fusil Uy, macho De verdad Que mala pata, macho Bueno, a ver Técnicamente 71.000 me gusta Dentro de poquito Oye, que mala So la lentilla Dice la gente Claro Uy, volvemos a conectarnos Que se me ha salido el juego Pochincardo, hijo mío No es que nos estás ayudando demasiado, eh Vale Ahí estamos Voy a echar un vistazo A ver Eh, dice Si lo mejor es No, a ver Es que somos tontos Somos tontos Un saludito a Álvaro Que acaba de Hacer una donación Y mientras tanto Pues ya decimos Que si llegamos Nos faltan Solo 6.000 me gusta Mira 6.000 me gusta Y partidita pistola ¿Sabes? En plan Que la gente diga Ostras Estos tíos No tienen miedo Tú imagínate Los otros jugadores Como se quedan Si les matamos a pistola A todos Willy Hombre, fliparían Y no sería la primera vez Porque cuando estamos Nosotros, tú y yo Pistola y si queremos Con vara y todo 72.000 me gusta Se huele, eh Estamos cerquita Venga Que esta pistola Uy, esta pistola Esta partida Está puntito de empezar Depende de vosotros Vale Eh, también un saludito Uy, no leo el nombre Kaori Kaori Ellen Eh, po, 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 ching Y me manda un salido Un salido Un salido Estamos todos Un saludito Un saludito Vale Y mientras tanto Vamos a ver Como va esto Mira, Pochincardo Pochincardo Por favor, Vegetta Me lo estoy pasando Por el pelo A Pochincardo Porque esto da mucha suerte Chicos Aunque penséis que no Esto Vale Me estoy ahora mismo Con la salud de Pochincardo Mira que cara tengo ¿Qué te dijo? Que guapo estás Mira un 2.0 aquí abajo Vale, pues Willy Se viene lo bueno, eh Se viene Bueno, se ha venido ya, eh Ahora está La, la parte final Ahora es cuando se viene Realmente lo, lo importante Lo que la gente estaba esperando Como se suele decir La traca Tra, 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 traca, tra Vale, a ver por aquí Mira, este me está dando puñetazo ¿Qué le pasa en la cara? ¿Es tonto, hijo? ¿Qué se ha creído? Mira, le estoy dando una paliza Que se está fle... En toda la cara En toda la cara Vale, sí creo que tengo esto En toda la cara Oye, pues También decir una cosa Que hoy en directo Sorprendentemente Está yendo muy fluido Muy bien Se escucha perfectamente Y esto poquitas veces se ve, eh Es raro, eh Al menos Un poco mirada así No más frecuente Pero es raro que se nos vea bien Al menos en nuestros canales Que damos un poquito de lástima Para el tema de los directos Pero bueno Poco a poco nos adaptamos Esto es como todo en la vida ¿Sabes? Tienes que ir aprendiendo Agustina Barrillos Imposible no reírse con ustedes Muchas gracias por todo Muchas gracias a ti Por ver A ver Es que lo que hay ¿Sabes? Es decir Así somos nosotros Vale Tontos De por naturaleza Vale Todavía no hemos llegado Cuidado Todavía no hemos llegado Hemos llegado a los 77.777 me gusta Técnicamente con la nueva interfaz de YouTube Hasta que no lleguemos a 78.000 No lo puedo ver Pero Pero Cuando lleguemos Partida pistola Así que Willy Esta tenemos que terminar deprisa, eh Vale Bueno La ganamos Y vamos a la siguiente, ¿no? Vale, sí A ver Pensad que esto Que estáis viendo Generalmente Es lo que hacemos Fuera de cámara Vosotros pensad Que nosotros Para una partida normal De player Básicamente Jugamos Unas 20 partidas Fácilmente Saltamos Willy Ya Pochinki Vale Una, dos, tres Vale Pues fácilmente jugamos eso Y todo lo que generalmente Sabes Es decir Suben vídeos de este estilo Incluso de Call of Duty Por ejemplo Que ahora Willy está jugando Hay que sacar O jugar varias partidas Hasta que te sale Una que sea Espectacular Por así decirlo, ¿no? Entonces lo mismo pasa Y por eso generalmente Pues decimos Oye Para estar jugando Y que no lo veáis Preferimos Que veáis Los momentos divertidos Y momentos curiosos Que van surgiendo A lo largo de las partidas Y por eso pedimos Que apoyéis los directos Si vemos que os mola Pues seguiremos Seguiremos haciendo Frecuentemente Un saludito A Brandon González Imagino que será González Saludame Vegetta Desde México Un saludito Y Willy Caemos directamente En las casas de siempre ¿Vale? Uy Sí Vale Ok Sí, bueno Sí Tienes dos tíos al lado Te lo digo A nivel curiosidad Le matamos a pistola ¿Eh? También Podríamos Podríamos Pero de momento No hemos llegado A la cifra de me gustas Vale Así que de momento Caemos Digamos que Las partidas Las decidimos No, escucha Willy Podríamos hacer ¿Se puede hacer encuestas En un directo? Claro Sí, pero en plan Poner un cuestionario De encuestas ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí Sí que se puede ¿En serio? Ah, desde YouTube No lo sé Pero con otra página Sí Ah, vale Con otra Vale Pero bueno Ahora no voy a usar Otras páginas Pero Pero para el próximo día Lo prepararemos Y hacemos una encuesta En plan de ¿Con qué quieren que ganemos La partida? La siguiente partida ¿Sabes? Como ganamos tantas Pues ¿Con qué quieren que ganemos La siguiente partida? En plan Solo con escopetas ¿Hacemos la partida Solo con escopetas, Willy? Exacto Que nos prohiban O que nos prohiban armas En plan Vale, sí Porque Cuando somos tan buenos En verdad Estamos de broma Lo digo Porque siempre está El típico tontito Que dice Porque dicen que son tan buenos A ver Tampoco somos malos Que escucha Es decir Tú no veas las partidas Bueno, ¿Cuántas victorias Tenemos en los canales? Un montón Un montón Vale Y eso son horas y horas De juego Lo que pasa que pensad Que para conseguir esas victorias Nos hemos tirado otras cuantas Donde hemos muerto Sí o sí Y todo el mundo muere No me llegue el pro de turno ¿Sabes? Que seguro que ha pillado Como el que más De hecho en este juego La forma de aprender Es muriendo ¿Eh, Willy? No, no Está claro Además también es que Influye en gran parte El factor suerte O sea Ves a jugadores profesionales Que se ponen a jugar a esto Y sale un tío en un seto Y te ha matado O sea que tampoco hay ¿Cuál es el tío que sueles ver tú? Que me pasa de vez en cuando Y vemos alguna que otra jugada Yo muchos Veo a A Josh OG A uno se llama Shroud Eh, no Ese no era tampoco Vale, esto por aquí Perfecto Yo muchos Ahí estamos Tengo M16 Y SKS Eh, perdón Disculpa Y un MP Vale Yo llevo ballesta Tipo duro, ¿eh? Vale Un saludito a Edward Blas Saludos desde Perú Un saludito a Perú Son geniales Muchas gracias, majete Esto por aquí Perfecto Oye Muy bien La verdad Bueno, tengo el AK Y el chaleco nivel 2 Y casco nivel 3 Nos saludará Oye, ¿y por qué estás herido, Willy? Sí, nada Un mal aterrizaje, la verdad Ah, vale Que no saluda a nadie de España, macho No, la verdad No saluda a nadie de España Bajamos por aquí Y de momento Despejado a Willy Vale, salimos Siguiente casa Esta la has hecho tú, imagino No Es broma, es broma Lo he hecho yo Vale, pues Seguimos por la derecha Mismo proceso de antes, ¿de acuerdo? Vale, esperemos no acabar igual Porque siempre que venimos por la derecha Acabamos pillando, ¿eh? Vale, eh ¿Sabes qué? Nos vamos al edificio ¿Te acuerdas que Antes de grabar esta partida Bueno, de comenzar el directo Habíamos cambiado nuestro método de Sobre Andy? Sí, por la izquierda Esta la he lo que había dado ya ¿Esta es el segundo de tres pisos? Sí Uy, macho Vale, aquí te la has jugado mucho, ¿no? Me han dicho He caído ahí justo Vale, voy contigo, ¿eh? Te sigo ¿Tienes una bebida o algo? Eh, te lo confirmo ahora A ver Sí, toma Willy Te la dejo en el suelo No la necesito Lo mío es tuyo Y lo tuyo, mío Así que dame la bebida, por favor Mira, silenciador de SMG Perfecto Ahí estamos Y cargador de SMG Bueno, la tengo equipada al máximo Ostras Oye, vamos bastante bien A ver, nos falta encontrar un poco Lo que viene siendo El resto de la equipación La verdad Pero no vamos mal tampoco, ¿eh? A ver, a mí me falta chaleco Nivel 2 Me falta mochila Nivel 2 Y ya Y un silenciador Y mirilla por 4, sobre todo Vale Tenemos que matar A los dos tíos estos de aquí Los tenemos que matar ¿Sabes, Willy? Vale Podemos dejar un ratito más Si quieres que sigan looteando Y después les matamos Vale Saltamos Tienes que darles en el cuello Para no romperles los cascos Vale, sí Apuntaré justo al cuello ¿Sabes? Porque generalmente me da tiempo Apuntar justo donde te voy a disparar Me debes una Yo, yo Yo solo te lo digo Que susto, chaval Casi te voy a disparar Espera, te voy a dar en la sartén ¿La sartén? A ver si te protege, ¿verdad? Te protege Está bien Es que a veces te dar dan Que son de los chinos Y no protege Sí, sí, sí Este es de las buenas Vale, está bien saberlo Habéis visto, chicos Eso comprobarlo siempre Que las sarténes son de las buenas Porque últimamente Hay un fallo La gente se va a creer Al final Vale A la casa ahí enfrente Si quieres Y deberíamos echar un vistazo Un saludo a JD Saludo desde Barcelona Muchas gracias JD Vale, un saludito A ver por aquí Mirilla por dos También esta casa, ¿vale? Vale Y mirilla de punto Perfecto Vale Esto por aquí Y la mirilla por dos Ahí está Vale Hola, me gustaría que mandes un abrazo a Bruno Y le dediques la palabra Miedo Diciéndola con el tono aquello Vale Pues ahí está Y un saludito muy grande Vale, por aquí despejado Juego macho Hasta leyendo comentarios mientras jugamos Esto es otro level Otro nivel Ostras, ostras, ya está Adiós al nivel ¿Un tiro en la cona SKS? Sí, sí, sí Me ha secado la cara ¿Dónde está? Ni idea Creo que me ha disparado por Por la dirección W Sí, sí ¿Sí, no? Bueno, pues nada Es otro nivel lo de leer comentarios Lo voy a dejar de hacer de momento Buenísima, Willy ¿Cómo la has puesto? Ostras, no, están aquí, eh Nada, nada, nada ¡Quiero morir! Los tengo justo Enfrente del garaje El coche de Fargan Vale, me ¡Ah! ¡Ah! ¡Que hay dos! ¡Cállate! ¡Que hay dos teams! ¡Dos teams! Bueno, pues Un saludito ¡Ahí está Willy! Ha metido en todos los Pelendengues Ese tío ya no Ese ya no puede tener hijos Está bien, Willy Se le han dejado ya Sin hijos Sin familia Sin descendencia Cuidado Es igual de los Lannister Aquellos que hayan visto Juego de Tronos Pillarán el concepto Si han visto el último ¡Ah! Toma, yo en toda la cara Vale Oye, genial No los he encontrado Fijaos Para que veáis un poquito El concepto de mala suerte De este juego ¿Sabes? Que puedes estar media hora Y luego no encuentras a nadie Y te encuentras a dos teams Uno que no vienen de frente Y otro por detrás Ay, señor Venga Siguiente partidita Y mientras tanto Aprovecho para ver ¡Eh! Willy ¡Clin, clín, 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 clín! Se viene la partida pistola Partida pistola Vamos a quitar a Pochincardo Que igual no nos ha dado demasiado suerte Últimamente Pochincardo está con poca suerte Vale Saludos desde Sevilla De Jonathan Un saludo crack También a ti Y vale Se viene, Willy Se viene porque ahora Llega la partida pistola Todavía no hemos conseguido ganar Con la metralleta Hemos estado cerca De una partida Hemos quedado octavos No está mal ¿Sabes? De todos los intentos que hemos hecho Pero bueno Estamos yendo también más a saco Para que el ¿Sabes? Lo que viene siendo el directo Le demos un poquito de salseo De emoción Pero sí que es cierto Que lo que vamos a hacer Va a ser ahora Ir a pistola Y si conseguimos hacer esto Apaga y vámonos Un saludito a Laura Nieto Nuevo sponsor Muchísimas gracias Y venga, Willy Listo, ¿no? Estoy preparado Y creo que esta va a ser La buena de más Viene a revolver Madre mía Bueno, un saludito Desde Ibiza A Willy Vegetta I love you Nos dice Brand Light 4K HD 1080 Full HD Vale A pistola Pocas veces yo creo Que se ha visto Un vídeo de estos Yendo a pistola ¿Qué pasó con los Sims 4? Me dice Javier Vázquez Pues nada Que dejé la serie Sin más ¿Sabes qué, Willy? Voy a escuchar La última canción Que tengo aquí En el Spotify Que nos dé suerte ¿Vale? Vale Se viene Y te mandan flores Me gustan mayores Que no me quepan la boca Vamos a ganar esto, Willy Ya está Vale Nos gustan mayores ¿Dónde quieres caer? En la... Si quieres que caemos pronto Ahí ¿Dónde han marcado? 3, 2, 1 Ya Los que caigan aquí Les matamos rapidito Y ya está ¿Vale? Si solo podemos ir a pistola A mí me gustan mayores A mí me gustan mayores Toda la gente del público Lo que llaman señores Me estoy dejando la voz Clarito, Clarito Clarito Y me mandan flores Bueno, Willy Es posible que caiga agua en el agua ¿Cómo vas a caer en el agua, hijo mío? Pues que a lo mejor no llego, eh Bueno, que nos está cayendo un team No me lo creo, tío ¿Qué leches caen en estas casas? Solo a pistola, eh, Willy Solo a pistola Capaz de encontrarme a los 8 escopetas Y no puedo utilizar Ni... Ostras, caen dos teams aquí, eh Técnicamente... Sí, sí Solo a pistola Venga, se viene Tómalo Ni una pistola Ya verás tú Un machete Un machete Pero también encuentra machete, ¿no? Ya verás Y una pistola A ver si puede ir a cuerpo a cuerpo, eh Nada Pero es que ni machete tengo, eh Ya se escucha los tiros Venga Aquí en esta casa tengo uno Y malísimo Que me ha reventado a tiros Ven aquí No Dios, tío Que mal va el machete Que casi le corto Le he hecho el corte de peluquero, macho 200 machetazos Que le meto bien, Willy Con las inyecciones Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao Bueno Una pistola Madre mía Los machetazos, ¿no? Como le gusta a la gente Oye, estaba en esta partida de pistola Ni una pistola hemos encontrado Vamos a ver La partida de pistola empieza cuando tengamos una pistola ¿Vale? Vale Vamos a hacerlo así Es decir Jugamos la partida Y si conseguimos pistola Si no Vale Si lo primero que encontramos es una metralleta Se hace a metralleta la pistola Uy La partida ¿Vale? Si encontramos una pistola Lo primero Ya es ir a pistola ¿Entiendes? Vale Ok Eso Ese va a ser el concepto Vale La gente La gente se parte Claro Muchas gracias Muchas gracias Ahí por la Se parten Los gente Bueno Venga Seguimos echando un vistazo Muchas gracias por los ánimos Májete Otra con pistola Claro que sí Vale Si la cosa es que Nos quieren ver pillar Yo creo que es eso ¿Sabes? Sin más Vale Tiene que estar pasando súper bien No otra cosa no Pero Aquí lo tienen que estar flipando Vale Pues Ha visto la peluquera Si es que le he hecho el corte de peluquero Macho Es que tú mira Si ves el directo Le he intentado dar con el machete Veinte veces Ni un machetazo se ha comido El hijo mío ese Y luego también te digo Que hay veces que te viene un tío Con un a-off o algo así Y de dos golpes te mata ¿Eh? Bueno Clarísimamente Ya ves tú Ay Pero escucha Nada Eso solo nos pasa a nosotros Vale Javier Vázquez Un saludo crack ¿Vosotros podéis? Pues sí Ojalá podamos La verdad Tal y como están las cosas No sé yo De verdad Te lo digo Pero bueno Pero bueno Ni tan mal ¿Eh? Te lo digo 35.000 personas ahora mismo 79.000 me gusta Y diréis ¿Cómo se come eso? Vegetta no se come Es que no, no sé ¿Sabes? Vale Camun Dice Vegetta Salúdame Soy Kevin David Un saludo Eh Luego nos dice Silvia Gómez Eh He roto la ducha de cerdito A hacha Como vikingos Un besito guapísimos A ver A hachas como vikingos No hay hachas Pero escucha Que igual Como la niña Que viste hachas ¿Verdad? Sí Igual Una Una partida machete Un saludo a Emanuel 27 Me llamo Jeremías ¿Y por qué se pone Emanuel? Je Je Como le gusta La Emanuel Liar a la gente Vale Eh 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 Saludo a mi hermano Osvaldo Un saludo a Osvaldo Vale Cuidadito Willy Pues si quiere Perfecto Eh ¡Colegio! ¿Colegio? En el colegio con una pistola No, si queremos morir pronto Pues es lo que hay Vale Sí Así somos nosotros Oye Nos jugamos la vida al límite ¿Sabes? 3, 2, 1 Espera, espera Ya 3, 2, 1 Ya Yo he saltado un poquito antes ¿Sabes? Venga A nosotros nos gusta ¿Sabes cuál ha sido el problema Willy? Que no hemos cantado la canción de Juego de Tronos Oye Escucha, escucha, escucha ¿Quieres que nos pongamos a grabar como si fuese un video de verdad? Hombre Vale Pues si sigue Cuando nos ponemos en serio que se vea cuando salen las partidas Pero con pistola o sin pistola? A ver, ya dije Con pistola, con pistola Vale Eh Ok Empiezo yo, ¿vale? Vale Vais a ver como sería un video normal Eh Vale Willy Vale 3, 2, 1 Priiiii Bueno, ¿Donde estamos cayendo? ¿Dónde estamos cayendo, Vegeta? En el colegio Y ha sonado la sirena de la muerte Atento porque están cayendo otros dos alumnos que quieren que le enseñemos la técnica de la muerte cuidadito caemos hay, vale, tienen metralletas eh lo digo por si acaso que lo sepas se ve que caen bien, son los niños, son los mimados los mimados de turno, los tipicos alumnos aventajados, tengo un casco vale, tengo un chaleco una pistola, vale, una pistola, una pistola ahhh, ahhh, no me lo creo, no me lo creo no, me, me, me vamos a ver tronco y una M16, me baja Jesucristo Superstar Toma, enchufale Willy acá me lo has puesto, no, 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 va pues nada trinnnnn la sirena, el color, increíble la verdad eh bueno pues nada, oye el no está jajaja, es que de verdad contadme, contadme llego a una, una clase la clase de la muerte era sin duda alguna estos chavales si les sabía lo que se hacían me ha dado tiempo Willy a coger una pistola pero además de estas que cargas chelis 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 sabes cual te digo no? si, si, si. de esas vale entonces he cogido el, y en lo que cargaba ya me ha entrado un tio con M16 pero si es que y pierdo un tío al teo disparamos donde hace balas, ni una en la caleza pero hay un ya estaba, ya había recargado otra vez y reventándome a balas yo me estoy mosqueando que la gente se esta partiendo de nosotros pero es que se va a saber es que tengo mucha mala suerte nos estan diciendo que mala suerte tienen hijo mio pues esto que estais viendo todos los dias es decir cuando nos toca jugar mira yo creo que nosotros jugamos bien en el momento que salimos de los primeros 5 minutos de juego sabes si la verdad es que si es verdad eh si conseguimos salir vivos los dos de los primeros 5 minutos generalmente suele ser partida no 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 ha habido narices es decir los dos vivos tras los 5 minutos no ha habido narices vale un saludo tambien a maverick dice vegeta un saludo soy de peru soy tu fan un saludo muy grande y tambien a crowet wizard que ars es que esto lo de super chat que es eso Willy no lo tengo muy claro como? si que pone no se que para el super chat no lo se la verdad osea a través de youtube me imagino como normal no es que no entiendo muy bien como es el asunto pero bueno vamos siguiente siguiente partidita vas a intentar tío una bendita pistola es que es osea es decir si morimos los dos pistola normal claro pistola normal macho quieres caer en la base militar si si 5 en que edificio en que quieras ya vale vale en la C en el que esta mas alejado de la autopista vale que es el que te gusta a ti basicamente si se me esta se me ha buggeado y no tengo no puedo girar que bien no ehh pincha lo de tabulador y cambie de pantallas vale vale perfecto pues nada preparado Willy preparado estoy empezamos el video de forma permanente jejejejejejejejeje ¡Wily compañero donde estamos cayendo hoy? pul 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 nos quedo gente de ahí en la base militar soldado Willy se viene lo bueno mira una escopeta unusual la cantidad de gente que hay no te la sabes tu ehh si lo se si lo se vale cuido vale aquí tengo una pistola Estoy en la otra punta Vale Y tengo un M16 y la dejo, ¿eh? Toma, chulería pura ¿Esta es solo pistola? Si, ¿no? Vale ¿Y qué dices? ¡Y le toco una escopeta! ¿Pero qué me estás contando? Y me mata el tío No me lo estoy creyendo, Willy No me lo estoy benditamente creyendo ¿Y tú dónde estás, truco? ¿Pero tú dónde estás? ¿Pero tú dónde estás? Si hemos dicho en el otro edificio Venga, tú Ya, contabón en este Ahí estamos Pero vamos a ver, Willy Pero no te he dicho que se me ha quedado bugueado el teclado Pero si ya estaba solución ¡Madre mía! ¡Y he caído en medio de la otra punta del mapa! La V no de Vegetta, sino de V de Willy de vendida, chaval Menuda vendida me ha hecho ahí en la casa Ay... Han muerto por eso, seguro Bueno, hemos intentado ir con la pistola, Willy Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Es que es complicado encontrar una pistola al principio Y más aún Encima luego mata Ya verás, ya verás tú como ahora Vamos a jugar una partida normal, ¿vale? Y ya verás como ahora Se lía Encontramos 20 pistolas Te lo digo en serio Esto es ley de vida Basta que busques para que no encuentres Dale al listo si quieres Y empezamos Vale, mientras tanto un saludito a Laura Nieto Saludos desde Denia Denial Besos Pues un besito muy grande Estamos muertos aquí con la tontería de comentar Y va a ser la última partida seria, Willy Si te parece bien, que jugamos hoy ¿No? Yo creo que está... No sé cuánto te llevamos de directo ¿Alguien me puede decir, por favor, cuánto llevamos de tiempo de directo? Si lo ponen en algún sitio Vale Sí, te lo tiene que poner en el menú, ¿no? No sé En el programa En el programa Eh, no, no sé dónde Vale Sí, vale, ya más mucho Tiempo Ah, vale, aquí, aquí, aquí Cinco minutos Lo actualizo Me pone que... Me ponía cinco minutos, ¿eh? Cinco... Vale La verdad es que el tiempo se me ha hecho... Muy largo, la verdad Una hora y veintidós Una hora y veintidós Vale, yo creo que está bien Jugamos la última partidita Y venga, chicos Última partida Darnos todo el ánimo posible Que se huele lo bueno Vamos a cantar la canción de Pochinki Mientras caemos a Pochinki Y ya está, Willy Hoy, hoy ya creo que suficiente Lo hemos petado ¿Sabes? A ver, ha salido partid... A ver, no lo hemos petado Va a llevarlo a la contra y el avión no va a pasar ni por Pochinki Va a pasar... Mira, tengo una motivación muy grande Va a pasar por Pochinki Sí va a pasar No tenemos que cambiar de casa, ¿sí? Si quieres cambiamos de casa Fíjate lo que te digo Vale Estas Venga Se anima a hablar en argentino Y es que yo no sé poner acento argentino De verdad que se me va muy mal Y como igual lo hago mal La gente le puede sentar mal Pues no quiero hacerlo Vale Entonces, caemos en Pochinki ¿No, Willy? Sí, sí Cuando tú digas Cuando tú digas, insisto Vale, prepáralo Última partida Por favor Votad positivamente Venga A ver si hay suerte Me gustaría llegar Es que 90.000 me gusta Igual es complicado Pero venga 90.000 me gusta ¿A qué casa vamos? Por cierto No sé, no tengo ni idea Hemos marcado, ¿no? Las de arriba del todo Acabas de marcar otra diferente ahora, ¿eh? A ver Ostras, si no he marcado ninguna Bueno, las de aquí al lado Vaya Se viene la victoria Y disfruta la vegeta Que esto Bueno, sí que ocurre todos los días La verdad Sí, cuidado, ¿eh? Que bien Haber cambiado de casas Está cayendo en Pochinki ahora Sí Genial Haber cayido de casas Sin de Haber cambiado de casas En el último momento Uff 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 Vale ¿Eres consciente? Vale, la casa de al lado Nos ha caído un tío No hay nadie Ninguna No hay ningún arma No me lo estoy creyendo En serio Un chaleco Subo Pues estamos vendidísimos Como no haya ningún arma ¿Eh, Willy? Aquí arriba hay otra pistola Si la quieres Que bien Han abierto puerta abajo, ¿eh? ¿Dónde está? Escalera ¿Me he disparado? ¿Me he disparado por abajo? ¿Lo has visto? ¿En serio? ¡Mira mi vida! ¿Tuna vez? No me lo creo En la casa de enfrente En la habitación que tienes Ahí a la izquierda Hay un arma, ¿eh? Una Mi-16 Bueno, que me sigue dando, tío Entra Desde la casa Has ido Vale, tranquilo Tranquilo, Willy Se te ha caído la lentilla, ¿no? Estás aquí, estás aquí, estás aquí Estás aquí, estás aquí Está el piso de arriba, ¿eh? Para, para, para Vale Cuidado Vale Ch-ch-ch-ch Comienzo, ¿eh? Sí, sí, genial Voy a empezar a curármela Con benditas Se le ve debajo de la... Se le ve aquí Un arma ¿Dónde? Aquí Hay un arma Fuera ¿Crees que están abajo todavía? Eh, no, no El tío se ha ido a... Uno de los tíos Se le da ese de 12K Se ha ido a la Casa Blanca Casco Munición ¿Qué quieres hacer? Vamos ya Salimos Pero yo me voy a curar un momento Cúrate, cúrate Voy a por las ventanas Y a la Casa Blanca Que no haya nadie Vale ¿Quieres una mirilla? Sí ¡Ostras! ¡Pero bueno! ¡Huele! ¡Aquí, aquí, aquí! Buenísima El pesado de la S12K, ¿no? Pero si es que no lo he escuchado ¿Lo has escuchado tú? No, 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 nada Es que va a descalzo ¿Y descalzo no se escucha? No se escucha tanto Bueno, 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 bueno Por favor, que tenga... Nada No tiene nada Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se están poniendo? Mira, Willy He salido ¿Te sigo? No, no, es que no tengo vida Es decir ¿La casa la has hecho tú o no? ¿Pide tú la moto? No, evidentemente Vale Subo Tranquilo, eh Que de esta salimos Vale Despejado No tengo vida No tengo ilusión Madre mía, chaval Oye, gran idea Lo de las casas estas, eh Al fin y al cabo Esto acaba siendo suerte Tampoco me he hecho a mi la culpa, eh Realmente digo Bueno, no ha sido la mejor suerte posible Vale, salimos Estoy más muerto aquí, chaval Se huele, se huele A ver si el señor nos bendice Con una victoria Pues ojalá Vale Te sigo A ver, un botiquín, no hace falta Vale, por favor, despejado LOL Se ponen finos Se siguen disparando, eh Eh, vendas, vendas Lo he escuchado muy cerca Eso, eh Aquí hay cosas en la ventana Me tomo una bebida Vale Me tomo vendas, Woody Fuuu Un silenciador de pistola Igual voy a pistola, eh Voy a mirar Voy a mirar la casa de al lado, ¿vale? Vale A ver si encuentro un botiquín o algo para ti Nada, estoy a vendas, eh Con una A ver, nada Cosas de la mini-oci A ver, a lo mejor con algo de Un analgésico o algo así Yo creo que ya se te curaría Sí, puede ser Vale, aguantamos un poquito Yo he tomado vendas y después una bebida y se me ha curado Vale Cuidado Tú, tío, que no me carga el arma Me cago en todo Aquí hay más vendas, si las quieres Tú, ¿te puedes creer que he cargado 20 veces el arma y no se me carga? ¿El arma del juego? Sí, sí, sí El arma A ver, cargo otra vez Pero, ¿será posible? Que no Ya está, tranquilo Que se ha bugueado Ahora sí, vale La verdad es que no me están poniendo difícil, eh Los dioses de... De Pochinki, sí Los dioses de... Escuchad, ¿dónde hay vendas? Decías Tengo vendas yo Las llevo Que no me maten, que no me maten al mensajero Uy, vale, he bajado, Willy, he bajado Aquí, entre atrás, le dejo Voy para allá A ver, tendríamos... Si con que matemos a alguien, ya nos vale, eh Matamos a alguien, nos tiramos con sus cosas y ya está Vale, de momento hemos sobrevivido, no sé ni cómo A esa parte de ahí 63 con vida, el punto estamos fuera Por cierto Para variar, ni un punto dentro Bueno, en la base militar, Willy A ver Si tiene pinta, sí Vale Necesitamos encima un coche Vale, voy a ver si está el coche en el garaje Lo está, lo está, lo está, eh Te sigo Nos vamos en coche ya Pues igual sí, eh Mira, aquí hay un kit Buenas horas Hace falta unas rapiditas, eh ¿Nos vamos en coche? Un bidón, un bidón de gasolina Coche, lo tengo Lo cojo ya, eh Munición M16 Vamos Que susto me ha dado el tío Vale Y una venda Pues venga, vamos Espérate, espérate Me vendo Y me subo No vamos, Willy Para vivir por detrás de Pochinki, ¿no? Mejor Donde quieras Mira, con salir con vida de aquí ya Es un logro para nosotros Hacemos, bueno, no, sí Vamos a irnos un pelín lejos Hacemos las casas Y tenemos que irnos a la base militar Eso seguro Pues si quieres cruzamos ya el puente Mira, yo lo cruzaría ya Y nos hacemos las casas que están Vale Y nos hacemos las casas que están cerquita de aquella zona, ¿vale? Vale, marca ¿En el centro? No, no, no En el centro, no Por los laterales Por esta zona de aquí Por ejemplo, esta de aquí ¿Sabes? Vale Algo así distanciado Mientras tanto 86.000 me gusta Oye, muchísimas gracias De verdad Por todo el cariño que estoy dando al directo Si vemos que os gustan los directos Tranquilos Que seguiremos haciendo bastantes más en el canal Sin ningún problema Así que ¿Qué ha pasado, Willy? Y vamos Eso me gusta Sí, señor Ay Gracias a los me gusta Hemos conseguido hacer esto Vale Pues eso Que si votáis muy positivamente Tranquilos Que haremos más directos Y además que están quedando muy chulos Al menos, mira Son las típicas partidas Que a lo mejor Evidentemente no nos sirven como para vídeo único Ni nada por el estilo Pero sí que queda divertido Y eso pues Está guay, ¿no? Que además es algo Más dinámico Para mi gusto Y que nos entretiene, ¿no, Willy? Bueno, y es que al fin y al cabo Estaríamos jugando igual Pero... ¡Eh, tío, enfrente, tío, enfrente, tío, enfrente! Cruzando autopista Cruzando autopista Me cago en todo ¿Qué leches has dado? Se ha metido... Se ha metido en la caseta ¿En la caseta? Sí, para aquí si quieres Está en la caseta Está en la caseta Está aquí Está viniendo Suelo Amigo Muerto Amigo No lo sé Estará por ahí Lo... Lo... No lo has lutao tú, ¿no? No, 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 estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando a ver si viene alguien por aquí ¿Hacia dónde se arrastraba? Eh... No, no lo he visto Si es que no le ha dado tiempo Está aquí, ya tengo aquí, ya queda Dirección El loot, el loot Está aquí, muerto ¡Woo! ¡Woo! Se viene... Mira, por cuatro... Bueno, coge todo lo que quieras La verdad Lo voy a lootear Y lo que ya nos repartimos Mejor No, ¿qué he hecho? 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 ¡Oh, qué susto! La verdad es que estos tíos Se desagradece, eh Lo que acaban de hacer Acaba de caer un drop Ahí delante ¿Un? Un drop Justo ahí delante de nosotros No lo veo Es que se ha metido justo En una zona muy, muy chunga ¿Vamos? Sí Bombas, bombas Cuidado Sepárate de mí, sepárate de mí Sepárate de mí Que morimos los dos Morimos los dos ¿Pero vamos a por el drop o qué hacemos? No, yo iría para la base y listo ¿O quieres drop? Ok, sí Vale, me subo Vámonos ¿El drop dónde estaba? Eh... ¿Sigues ahí? Sí, sí Estaba Se ha colado justo ahí abajo a la izquierda Pasamos del drop Podemos esperar aquí arriba, eh Vale Uy Esperamos aquí Todo el mundo que vaya a cruzar Nos reventa un poquito ¿Tienen mirilla por cuatro? Sí, tengo mirilla por cuatro Vale, disculpad si ahora no escucháis bien a Willy Vale Vale, Willy, mira el drop Mira el drop Justo en el W Ahí, en el hueco ese ¿Lo ves? Sí, pero si saltamos no podemos volver, eh Ya, ya Por eso, por eso Eh, otro coche escucho Igual un poco lejos Pero escucho otro coche ¿Bebidas tienes? Eh, sí Toma Analgésico ¿Te vale? Sí Te lo he tirado aquí Coche Coche, dirección, puente Puente, 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 Willy ¿Es dispararle? Sí Otro, otro, otro que va A ver si le hacen control Vale No han hecho control, eh Vale Y había otro justo al otro lado, Willy Al En el Sí Creo que se va por una lancha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Willi? ¿Me ha petado? ¿A mí también? ¿Que se ha petado el juego? No me lo creo No me lo creo De verdad Bueno, bueno, bueno Lo que no nos pase hoy Lo que no nos pase hoy Increíble No me lo estoy No me lo estoy benditamente creyendo ¿De verdad te lo digo? Mira que Mira que se los podía haber caído En mil partidas En mil partidas En la de la pistola En cualquier cosa Pochincardo ¿Qué opinas? Madre mía Nos damos toda la lástima Ya lo sé Ahí estamos Pues nada Nada, chicos No, y además Se me había quedado Pío del todo Increíble, Willy Sí, nada, nada Vale Pues nada, chicos Tiene... Hombre, nos hemos ido con buen sabor Eso era victoria, Willy Confirmamos Se están partiendo todos Eso era victoria, la verdad, eh Y se parte todo el mundo De verdad No me lo creo Esto Like Si os ha pasado esto alguna vez en la vida Pero vamos Esto es para... No, es que de verdad Qué mala suerte, tío Teníamos posición Eh... Estábamos bien de loot Willy Hay días que sí Hay días que no, ¿no? No, no Hay días y días Y este no ha sido nuestro mejor día La verdad Mira, de hecho ha sido de los que hemos tenido más mala suerte, eh No, pero es que además que No es que hayamos jugado mal Es decir Exceptuando las que no las hayamos jugado a pistola y tonterías así Vale Pero las que hemos jugado en serio Hemos tenido mala suerte Porque hemos matado Hemos avanzado Pero justito siempre Había un toque narices, ¿sabes? O incluso la propia partida Que nos trolea La gente se sigue partiendo Muchas gracias A ver, pues nos salimos Bueno Lo que voy a hacer va a ser Mira, ¿sabes qué, Willy? Uy Vamos a abrir una caja Uy, espérate que no tengo llaves ¿Cuál toca la falda de los millones? Vale, acabo de conseguir una caja Otra caja Esto ya sabéis que va un poco bugueado Otra más Voy a gastar aquí los cuartos Cinco mil En verdad no tengo llaves No sé con qué lo voy a abrir Con los dientes No hace falta, no hace falta ¿No hace falta ya? No Vale, pues atentos Que abro cajas Una caja La abrimos Uy, si me toca la falda Madre mía Sería mucha alegría 90 mil me gusta Esto es que quieren que abra Abrimos caja Una camiseta negra Vale, pero no pasa nada Porque se viene la siguiente caja La gente se anima Tenemos la falda Que sería algo super top Este, bueno, estos pantalones calentes Se llama hot pants, Willy Uy Se viene, ¿eh? Apertura Otra camiseta negra Tu Willy, para Siguiente Atentos que nos pueden tocar Unos pantalones morados Una cazadora También como morada Aunque no lo pone Y esta es súper bonita Vale, se viene Apertura Todo el mundo con las manos en el aire Abrimos Unos pantalones negros Bueno, chicos Espero que se me gusta Abrimos otra Creo que tengo para otra Una gorra Queda toda la lástima Se me queda esto medio pillado Vamos, vamos, vamos Fiesta Pues nada Chicos Hasta aquí el directo Lo hemos petado Abriendo cajas Sin duda alguna Lo hemos petado Con la última partida Bueno, más bien Se ha petado el juego La gente se parte Que bien No, hombre A ver, no hemos muerto Realmente No, eso era victoria Que no os partáis Encima de nuestras O sea, la gente le hace gracia A nuestras desgracias Pero bueno Aquí, chicos Vamos a dejar este episodio El próximo día Continuaremos con más Como siempre decimos Si dais un pequeño me gusta Se agradece Y haremos más directos En un futuro Así que depende de vosotros Aquí nos despedimos Un beso enorme Además con un soplido Con escupitajo incluido Y nos vemos En el siguiente gameplay Directo ETC Así que mil gracias Y nos vemos Mañana con más Chao, chao Adiós Chao Chao